En Guanajuato, sabemos que nuestros estudiantes de prepa y universidad son el motor de nuestro desarrollo. Hoy, una computadora es indispensable para que nuestros estudiantes aprovechen todo su talento. Mi Compu GTO es lo que tú necesitas. Revisa la convocatoria en micompugto.educafin.gov.mx para obtener la tuya. Tienes del 22 de octubre al 29 de noviembre. Educafin. Guanajuato. Grandeza de México. Aquí sí, apoyamos a los jóvenes. ¡Gracias!